Música En muchas ocasiones poder identificar e incluso mucho más expresar nuestros sentimientos y emociones se puede volver una tarea bastante complicada, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ello. Si bien muchas veces podemos ser conscientes de las mismas, desconocemos cuál es la mejor manera de comunicárselo a los demás. O incluso no encontramos las palabras adecuadas para hacerlo. El expresar nuestros sentimientos es una habilidad que aprendemos desde la infancia, por medio de nuestros padres y o personas cercanas. Una persona que tiene bien desarrollada esta destreza se le facilita relacionarse mejor con los demás, incluso consigo mismo, porque cuando expresamos lo que sentimos nos produce un efecto liberador. Sin embargo, a lo largo de la humanidad existe esta teoría de que las emociones pueden estar reducidas a unas pocas básicas. A menudo, alegría, tristeza, miedo, ira y disgusto, las cuales pueden estar combinadas o mezcladas entre sí. Alegría frente a tristeza, ira frente a miedo, confianza frente a disgusto y sorpresa frente a anticipación. Este concepto data de hace unos 2000 años y la idea parece ser que la unión de esas puede explicar toda la complejidad de nuestra experiencia emocional. Pero no es así. ¿No le ha pasado llegar a sentir o experimentar un tipo de emoción la cual no pueden explicar o definir? Pues a mí sí. El español es un idioma del cual todos acá presentes hablamos y desarrollamos día a día. E incluso, o por lo menos en mi caso, me gusta. No obstante, tiene muchos huecos. En alemán hay una palabra, la cual no tiene una traducción al español, denominada Siemslender, para hacer referencia al temor por ver que el tiempo pasa y que las oportunidades de la vida se desvanecen. Qué profundo, ¿no? En griego, utilizan la palabra kapsira para hacer referencia o para describir la primera fase de enamoramiento caracterizada por la obsesión hacia la otra persona. Como cuando estás lejos de esa persona amada y solo piensas en ella. En polaco, el término yoska expresa el impulso de pellizcar algo que es insoportablemente tierno. Finalmente, en ruso, hay una palabra, esgrioz, que expresa el anhelo de sentirse otra vez a como cuando eras niño. Esta me pasa muy seguido. Ahora, si me lo preguntás, no sé si se haría alguna de estas palabras en mi día a día, pero me alegra que existan. Sin embargo, la única razón por la que existen es porque yo las he inventado. En 2009, el escritor John Connick escribió lo que hoy se conoce como el Diccionario de los Lamentos Oscuros. En él se encuentra la creación de unas 23 nuevas palabras que tienen el fin de encontrar huecos en el lenguaje de las emociones. E intentar llenarlos para tener una manera así de hablar sobre todas esas complejidades y rarezas de la condición humana que todos sentimos, pero no pensamos en hablar sobre ello o no tenemos las palabras para hacerlo. En esta extensa lista podemos encontrar el término Hadronitis, que según el autor hace referencia a la frustración ante el tiempo que se tarda en llegar a conocer a alguien. O la palabra Ashmer, para representar el cansancio hacia los mismos viejos hábitos que siempre hemos tenido, los mismos defectos aburridos y ansiedades que no han estado atormentando por años. La palabra chisla sin, para expresar la tranquilidad hipnotizante de estar encerrado durante una tormenta eléctrica. Todas estas palabras, bueno, entre muchas otras, ¿no? Todas estas palabras raras y difíciles de pronunciar, en cierto sentido, nos hacen sentir menos solos y que no somos los únicos que se sienten de esa manera. Pero ahora, ¿qué hacen que las palabras inventadas, tanto las de John como las mías, sean reales? Luego de varias horas tratando de analizar y responder a esta respuesta, se ve solo a una conclusión. En la actualidad, una palabra real es aquella que te da acceso al mayor número de mentes. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas analizamos el lenguaje como si fuera esencialmente una llave que nos mete en la cabeza de algunas personas. Si se mete en una cabeza, ¡y! no vale la pena saberla. Dos cabezas, depende de quiénes sean. Un millón de cabezas, ¡ah! ahí sí es otra cosa. Ahí sí vale la pena saberla. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Cada vez que aprendemos o creamos una nueva palabra para designar una emoción, se desencadenarán inevitablemente nuevos sentimientos. Para lograr esto, tenemos que intentar no quedarnos impuestos en los mismos modelos que hemos inventado en el mundo. Primero, tenemos una opción para definir las cosas como nosotros querramos. No siempre tenemos que tomar prestados los significados que van a determinar nuestras vidas. Es posible, y esto lo sé porque para preparar mi charla lo tuve que hacer, proponer metáforas que hagan visible lo invisible. Creo que si tomamos un poco del sentido de la creatividad y autoría a la hora de inventar quiénes somos, es posible. Es posible proponer metáforas más ricas y desarrolladas. Por lo que los invito a, en vez de buscar la palabra estándar, más cercana, o derrogarse en diagnosticados con algo, busquen nuevas perspectivas que nos ayuden a contextualizar el caos al que nos enfrentamos diariamente. Que nos ayuden a cambiar nuestra manera de pensar, pero sobre todo, que nos ayuden a definir cómo verdaderamente somos. Para terminar con mi exposición, me gustaría enseñarles la última palabra que inventé, que expresaría lo que siento en estos momentos. Amalia, sensación de nervios a la hora de expresar un punto de vista diferente, mezclados con un inmenso alivio a la hora de finalizar una charla TED. Muchas gracias.